Soledad con Leo Gieco La expectativa mía era en realidad ser famoso, estar en el escenario, grabar un par de discos, ganar unos mangos y volverme a mi pueblo a ponerme una frutería o una camisería o una panadería, algo para vivir, digamos, alguna cosa que sea sustentable. No le duele a la negra, vino el médico del pueblo, receto en plano de barro, pero del barro más... Ecos de mi tierra, este sábado a las 21.30 por la TV Pública Digital.